Margarita Naturalmente. 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 despacito, margaritanaturalmente.com allí ustedes donde dice productos le dan clic y ven todo lo que Margarita nos ofrece hay todo lo que necesitamos para mantener la salud o recuperarla por favor, entren ahora mismo es una página siempre interesante y aparte, bueno, pues ustedes se van a enterar de las promociones que Margarita constantemente nos ofrece margaritanaturalmente.com ahora también te puedes acercar a alguna de las tiendas supernaturista que es una manera Margarita muy práctica porque hay en diferentes lugares de la República Mexicana en la Ciudad de México hay supernaturista y tú pusiste algo muy especial en estas tiendas efectivamente Janet en 40 tiendas hasta ahora y poco a poco vamos a incrementar en más de estas tiendas tenemos una góndola especial para los productos de Margarita Naturalmente usted la va a identificar muy bien porque sobresale nuestro logotipo ahí va a encontrar toda la línea de productos incluidos mis libros para que se surta bien y para estar más cerca de usted sea donde sea que se encuentre identifique las direcciones de estos supernaturistas en nuestra página web margaritanaturalmente.com ahí encuentra en cuáles direcciones no se encuentra además de que por supuesto a través de nuestra página web le hacemos llegar los productos a cualquier lugar no solo de la República Mexicana sino del continente y del mundo entero desde ahí también van a ver todo lo que hace el agua alcalina por nosotros y es que Margarita tiene Jim Water es esta agua alcalina con el 8.5 el balance perfecto para que si tomas agua que sea alcalina y tu cuerpo se mantenga en esa saludable fórmula mi Margarita linda que siempre le recomendamos a la gente porque creo yo que es una buena costumbre tomar suficientes líquidos pero de preferencia agua alcalina y si es Jim Water pues es la que recomendamos siempre ¿no? Así es recuerden que en un medio alcalino ahí se fragua la salud en un medio ácido es el campo fértil para que se desarrollen todo tipo de enfermedades incluidos virus y bacterias patógenos ellos les encantan los medios ácidos en un medio alcalino nada malo puede suceder por eso todos estos apoyos son muy importantes Bueno pues desde la página hagan su pedido de los productos de todo lo que necesiten los libros de Margarita naturalmente que todos se complementan son espléndidos vean cuál les falta y pídanlos inmediatamente pueden también hacer los pedidos a través del 800 800 831 14 25 800 831 14 25 en la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas 55 55 14 17 85 55 55 14 17 85 y 55 55 25 87 41 55 55 25 87 41 y recuerda que tenemos un WhatsApp a tu disposición 777 777 142 99 84 777 142 99 84 para que despejes dudas hagas comentarios o solicites productos Margarita naturalmente siempre cerca de ti y qué tal si te sumas a la fuerza de ventas de productos Margarita naturalmente quienes ya lo han hecho ya iniciaron su negocio y de verdad les está yendo muy bien Margarita vamos a convocar a más amigas y amigos nuestros Janet es una oportunidad tan maravillosa porque en primer lugar todo lo que requieras para ti y tu familia ya lo tienes con un gran descuento pero además como siempre te sientes bien al tomar los productos como te funcionan pues la gente te pregunta qué estás haciendo te ves muy bien te veo muy pues aquí vas recomendándolos y se va haciendo el negocio casi en automático como una bolita de nieve va creciendo y nos ayuda económicamente en bienestar en salud y todos buscamos eso así que es una gran oportunidad pidan informes para que les den todos los detalles de esta hermosa oportunidad en los teléfonos que les dije ahí llamen ahora mismo e inician vivan en donde vivan claro ahí están los productos Margarita naturalmente y bueno recuerda ir a los centros naturistas Margarita naturalmente que tiene servicios estupendos tenemos tres en la Ciudad de México en el norte de la ciudad Avenida Politécnico Nacional 1821 exactamente en frente de Sears de Plaza Lindavista abre de lunes a domingo parada del Metrobús Politécnico Nacional estación del Metro Lindavista teléfono 5591-30-6247 5591-30-6247 Centro Naturista Margarita naturalmente en la Colonia Roma Avenida Álvaro Obregón 213 casi esquina con insurgentes también abre de lunes a domingo parada del Metrobús Álvaro Obregón teléfono 5552-08-3378 5552-08-3378 y en el sur de la ciudad Cerro de Juvencia 114 Colonia Campesto Churubusco entre Taxqueña y Canal de Miramontes teléfono 5555-11-6499 5555-11-6499 ve por favor a tus consultas de herbolaria y nutrición a tus constelaciones familiares ve a la acupuntura acércate a los tratamientos faciales y corporales que tienen en los centros Margarita naturalmente a los masajes tienen una variedad estupenda y qué tal recomendar una vez más Margarita la hidroterapia de colon Janet recuerden que el equilibrio de la salud es entre elegir lo que comemos y ayudar a que la eliminación sea correcta y la hidroterapia de colon juega esa función de que nuestro colon elimine plenamente todos los rezagos que pueden estar acumulados ahí de toda una vida y que por lo tanto en un colon limpio ya podemos empezar a trabajar es un paso digo yo de 180 grados empezar limpiando nuestro colon y ya solamente ingerir alimentos sanos y pues el cuerpo va recuperando y recuperando la salud cada día más y en Guadalajara Margarita también estás desde hace muchos años en el mercado corona así es en la esquina de Independencia de Zaragoza en el piso de en medio y en el teléfono 33 36 14 29 12 bien Janet consumir alimentos frescos todos los días una buena ración de ensalada de muchos colores que por lo menos siete colores en los estudios nos dicen morado amarillo rojo naranja nuestra fruta también multicolor en el desayuno a diferentes horas que haya un equilibrio entre los alimentos vivos y lo cocinado la dieta vegetariana como la mejor alternativa porque es una dieta de productos vivos y así vamos diariamente fraguando y construyendo nuestra salud y nos apoyamos en los super alimentos como la moringa la espirela la espirulina y así vamos a construir nuestra salud día a día gracias margarita hasta el miércoles por radio próximo domingo radio y televisión pásalo bien margarita linda pásenla bien mucha salud para todos hasta pronto vámonos ahora a pausa regresamos esto es la mujer actual margarita naturalmente margarita on 그렇게 la